En el barrio Don Alberto de Valledupar le quemaron la motocicleta a un presunto ladrón. La tranquilidad de un grupo de personas que celebraba un cumpleaños en una vivienda del barrio Don Alberto de Valledupar se vio interrumpida por la delincuencia. Según cuenta la comunidad, el hombre llegó en una motocicleta y amenazó a los presentes y los despojó de sus pertenencias y huyó del lugar. En su huida, el supuesto ladrón fue alcanzado por la comunidad y el vehículo en el que se movilizaba fue incinerado. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llegaron su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.